Bueno, vamos a jugar esto y vamos a ver qué nos sale. Finita fin que no es davvero finita. Eh... P-P-Pero acabo de entrar? Está bien. ¡Ci siamo ragazzi! ¡Faciamoli a pezzi! ¡Datele addosso! ¡Fora! ¡Torna al tuo posto! Esa puta madre. Ah, pues sí. Fuiste, pues... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Roberse! ¡Gracias! Tremendo campero ¡Gracias! Uy, eso te huyó cerca ¡Esto! ¡Ey! ¡Hice algo! ¡No, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Caray, ¿de dónde? What? Ah, mira, tengo... Ah, ya hay más armas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muyóverse! ¿Por qué me meten en esos juegos? Cuidado que me van a matar. ¡Ahhh! 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 ¡Está ricaricando! No sé a dónde voy, pero ya voy. ¡Uff! ¡Por fin maté a uno! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Así! Tanto que me costó llegar. ¡Oh! ¡Hijole! ¡Igolé! ¡Suscríbete! 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 Escompeta no dispara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Por atrás, no! ¡Ataqué! Bueno, al menos me lleve a uno A la máquina, es la cosa que está un poco potente D&D D&D No, 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 no. No tengo otra arma, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.